... Hoy, a partir de una inversión relativamente baja, las pymes de cualquier sector pueden obtener importantes beneficios de la presencia en la red de sus marcas, productos o servicios. Internet ofrece, además, nuevos medios y estrategias de captación y fidelización de los clientes mediante la utilización eficiente de las herramientas del llamado marketing electrónico. El desarrollo de un sitio web empresarial es la primera y más esencial de estas herramientas. Internet permite la utilización de todo tipo de contenidos, textos, fotografías, audio, vídeo o incluso herramientas interactivas. Las webs de mayor éxito presentan un diseño claro y sencillo para que cualquier usuario encuentre la información que busca en el menor tiempo posible. También hay que tener en cuenta la utilización de contenidos realmente útiles e informativos y que no requieran de aplicaciones o tecnologías que no sean de uso corriente generalizado. Si nuestro potencial mercado es internacional, deberemos ofrecer los contenidos en diferentes idiomas. Una web empresarial permite ofrecer a nuestros clientes potenciales o ya existentes un catálogo actualizado y accesible de nuestros productos y servicios. Un sitio web puede incorporar tecnologías de comercio electrónico. La utilización de una plataforma de tienda virtual o una pasarela segura de pago permitirá a nuestros clientes realizar por sí mismos órdenes de compra y pedidos con rapidez, durante las 24 horas del día y desde cualquier lugar del mundo. La comunicación online es especialmente adecuada para las pequeñas y medianas empresas, ya que no requiere de grandes presupuestos publicitarios. El control del medio también es mayor y ofrece un grado de segmentación de los clientes potenciales muy elevado. En Internet es posible dirigir nuestra comunicación a zonas geográficas concretas y a perfiles de consumidores específicos. Por otra parte, la naturaleza interactiva de Internet ofrece una capacidad sin precedentes para conocer de forma sencilla, económica y en tiempo real las preferencias y gustos de los clientes, eliminando gran parte de la necesidad de costosos estudios de mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!